...tema que nos hace pensar y reflexionar a todos los ciudadanos, no sólo de México, Distrito Federal, sino de muchas ciudades del país. Y bueno, la Federación Mexicana de Lima, Lama, que está hoy con nosotros aquí, Felipe Feregrino, nos va a enseñar algunas técnicas para defendernos de ataques en la calle, por ejemplo. Bienvenidos al programa. ¿Qué es lo que vamos a ver, Felipe? Bueno, lo que hoy vamos a ver son ataques de varias personas hacia una damita o hacia un compañero. Bueno, vamos a ver defensa personal directa, vamos a ver la llave china, que es algo que siempre nos pasa por ahí. Estos famosos chineros que les llaman, ¿no? Vamos viéndolo, si se van acomodando, si son tan amables, vente un poquito aquí atrás. Y bueno, lo que estábamos viendo hace un momento, ¿qué vamos a ver en ese instante? La señorita viene caminando en la calle. Ahí viene un ataque. ¿Qué tiempo le tomaría a una mujer que nunca ha practicado artes marciales poderse por lo menos defender de un ataque en la calle? Bueno, esto de ataques de varios es un poco complicado, esto yo creo que tardaría un año para aprenderlo con esa precisión. Pero hay defensas que las podemos aprender en ocho días y son defensas que de alguna manera son las más usuales, lo que más le sucede en la calle. Eso es muy fácil de aprender. ¿Por qué no nos muestras alguna de las defensas de este tipo? Y ahorita vamos a invitar a Andrea Legarreta que nos ayude. Algunas de las defensas que pueden ser aprendidas fácilmente por cualquier persona. Ah, cómo no. Sí, adelante si son tan amables. Espérate Andrea, espérate tantito. ¿Llave que venga Andrea o lo vas a hacer con uno de ellos? Muy bien. Por ejemplo, ¿habemos los de un agarre de llave china? Sí. Por ejemplo, en el agarre de lo de la llave china, principalmente lo más importante, cuando él empieza a hacer presión, esta mano hace presión hacia atrás, está hacia el frente. Sí. Fuerte. Yo tengo que liberar mi tráquea hacia su articulación, para poder agarrar la tijera y cuando él agacha, normalmente aquí. ¿Por qué no lo hacen ahora rápido? Para alguna de las jovencitas, ¿qué otra cosa podrían hacer ellas que se pueda aprender rápida y fácilmente? Un agarre, por decir, de dos solapas. Lo más. ¿Eso es directo al cuello? Los pulgares directo a la tráquea. A la tráquea. Podríamos hacer con todas las yemas de los dedos aplicadas en la tráquea. Podríamos hacer un movimiento en los tímpanos. Y con eso queda listo. Bueno, no se ve, pero es, en realidad lleva patadas circulares arriba. Sí. Movimiento. Bueno, pues tenemos a... Cuando lo aflojamos. Tenemos en el programa a nuestro piloto de pruebas, que es Andrea Legarreta. Quisiera que le enseñaran y que Felipe no lo fuera describiendo de este lado. No, no, no. Tú puedes salir. No, no. Por decir, si fuese un agarre de los hombros hacia atrás. Movimiento. Un agarre de los hombros, un agarre de los hombros. Es un movimiento con golpe a los bajos, jalón y lo derribamos muy fácilmente. ¿Va a pasar Andrea? Yo que tú no me arriesgo porque sí te doy la deuda. Algar, golpear. Ok. Agarra las tijeras y ahí termina nada más. Estarían los ojos. Bueno. Para que aflojen. Le va dando paso por paso a Andrea, por favor. Claro. Aquí al salón. Ahora ya con Andrea. Al salón. Bueno, es igual, es igual. Ok. Es igual. Aquí. Agarramos. Ahí, ahí las... Ay, no hay dolor. Ay, de verdad. Un lado, un lado. Ese golpe, ese golpe en la barbilla es un golpe que siempre surte un efecto tremendo. Sigo con los dedos clavados en... Yo no puedo. En la tráquea. Sería lo mismo, ¿no? Ya con eso tiene, no necesita más. Muy bien. En las vasos, polinesia. Ay, ay, Dios. Traeamos un... Cuando hay cada bocadilla, iríamos... Uno. A ver, a ver, papito. Órale, va. A ver, agárrame. 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 De este lado, por favor. Salón. No lo traes, nada. Salón, lo tiras. Y ahí lo que... Y pa. Muy bien. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. A ver, agárrame. ¿Qué otro movimiento podemos ver con ellas rápidamente? Van a pasar ellas. Allá vienes. Viene el novio, la no... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Felipe Ferregrino, muchas gracias. Me decías que el presidente de la Federación Mexicana de Lima Lama anda en Europa ahorita. En Europa, César Fernández Montiel anda en Europa representando a la asociación a nivel nacional. Anda por allá trabajando en un torneo internacional. En un torneo internacional. Por allá así de Lima Lama. Y pues hemos recibido todo el apoyo del presidente de la Codeme, Felipe Tidio Muñoz. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Andrea Legarreta. Y bueno, pues vamos allá del otro lado que va a pasar algo importante. Gracias, Andrea Legarreta.